Y luego de la música norteña complace, la que sigue, se llama Se está muriendo un corazón Grito a las mujeres, se están cristiando, grito Y luego de la música norteña, se están cristiando, grito Y luego de la música norteña, se están cristiando, grito Y luego de la música norteña, se están cristiando, grito Y luego de la música norteña, se están cristiando, grito Y luego de la música norteña, se están cristiando, grito Y luego de la música norteña, se están cristiando, grito Y luego de la música norteña, se están cristiando, grito A veces no te quedas tan perdido Maldito de mí estás en tu asumido Estás muriendo por razón Porque tenía que ser perdido Para cada mujer atritoma Se siente su querido Se encuentra en tu asumido Se está muriendo un corazón La princesa demostró Que ya no tienes que ir vivo A más señores de irricio No les explico que el amor A veces no te quedas tan perdido Maldito de mí estás en tu asumido Estás muriendo por razón Porque tenía que ser perdido ¡Aquí bien, amigos! ¡Aquí se han dado todos los vecinos plantas de la radio! ¡Van todos los que han venido! ¡Con plantitos, con plantitos! ¡Qué fuerte aplauso se escuchan! ¡Qué fuerte aplauso se escuchan! ¡Tiene un trabazo de vida preferida!